Abrazame Abrazame Como si fuera una primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrazame Si tú te vas te olvidarás que un día hace tiempo ya Cuando oramos a un niño me empezaste a amar Y yo te di mi vida si te vas Si tú te vas y a la seda nuestro te llevarás En un solo momento una eternidad Te quedaré sin nada, sin demás Abrazame Y no me digas nada Solo abrazame No quiero que te vayas Pero me voy bien Que tú te irás Abrazame Como si fuera una primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrazame Si tú te vas me quedaré en silencio para conversar La sombra de tu cuerpo Y mi soledad Será mi compañera Si te vas Si tú te vas Que sea contigo yo 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 No 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 No